Un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, secreto o recóndito. Hay misterios que no tienen una razón, explicación, inclusive no tiene sentido, la mayoría de los misterios nos deja muchas dudas, algunas ocasiones son muy extrañas tanto en la vida real como los videojuegos. Puede ser una cosa secreta u oculta, así que en este vídeo hablaremos de los misterios más extraños que no tienen sentido en plantas contra zombies, incluye huevos de pascua o cosas raras, así que espero que disfrutes de este vídeo y no olvides de dejar un buen me gusta, sin más triángulos, comencemos. La muerte de Crazy Dave Sabemos que Crazy Dave es uno de los protagonistas del juego y que nos ayuda a dar consejos durante nuestra aventura, se dice que Crazy Dave iba a morir en el primer juego ya que sabemos que lo secuestra un zombie colgante que llega desde los cielos, al parecer los desarrolladores de PopCap Games decidieron eliminar o borrar esa idea por lo cual al final de los créditos podemos ver nuevamente a Crazy Dave colgado, bueno el misterio que no tiene sentido es el sartén que se le cae, podían aprovechar de comer su cerebro, pero creo que no quisieron matar a Crazy Dave ya que esto es un juego para niños especialmente. Como verán una vez los zombies perdieron una oportunidad de asesinar a Crazy Dave, por algunas extrañas razones este personaje sigue vivo, aunque iba a morir en plantas contra zombies 2 pero eso no está confirmado, ya que sacaron algunas imágenes filtradas de Dave en modo zombie. El origen del virus zombie Se dice que el virus zombie se origina por una radiación que se encuentra en las alcantarillas cerca del cementerio de los muertos, ya que en plantas contra zombies 1 podemos ver una especie de luz verde como si fuera una radiación y tal vez es donde puede haber zombies mutantes, uno de ellos el zombie Stain, otros dicen que el culpable es Crazy Dave por ganar el concurso de ciencias y el doctor zombie busca venganza, por último se dice que el doctor Edgar zombie es el causante del virus zombie matando humanos y convertirlos en zombies con máquinas que él creó durante este tiempo del juego, aún no hay algunas respuestas sobre este misterio, pero en realidad no tiene sentido algunos puntos durante cuando avanzamos en el juego, ya que nunca se habla de esa mocosidad viscosa y de color verde durante en el juego eso es bastante extraño. La dimensión zombie Esto me lo han recalcado bastante que estos son los zombies que matamos durante la batalla del juego, pero nunca se ven zombies Yetis por alguna extraña razón, bueno, la dimensión zombie lo comenté en unos de mis vídeos antiguos, se cree que este huevo de pascua o misterio iba a salir un segundo juego de PopCap Games pero como sabemos todos, Electronic Arts cambio los papeles y así creo un segundo juego en el tiempo de plantas contra zombies, pero esta dimensión vemos zombies nuevos que nunca aparecieron en el juego, o tal vez iban a estar pero fueron eliminados, hay juegos de plantas contra zombies en versión china y estos zombies aparecen colocando mods o programas externos, nunca sabremos la realidad de este misterio que oculta bajo los logros, al menos que preguntemos a PopCap Games por qué sucede esto. Sin duda este misterio es muy perturbador y bizarro. Las plantas fueron humanos Un misterio muy perturbador de todo plantas contra zombies son las plantas, ¿han oído hablar de que las plantas fueron humanos antes? ¿No? Pues te explico, en los almanaques de las plantas hay algunas que hablan de su pasado dando entender que fueron personas antes, la información donde nos muestra hablan acerca a que se dedicaban antes y otras plantas tienen la información normales, una de ellas son la magnetoseta dorada que nos dice una información perturbadora, algo como que no recuerda cómo llegó a este jardín, posiblemente esta planta fue secuestrado antes del virus zombie, el guisantralladora fue un soldado que murió en una guerra eso supone y que se despidió de su esposa antes de combatir, pero ni recuerda por qué estaba en una guerra y ahora está en un jardín disparando zombie debiluchos. ¿Tú qué opinas acerca de este misterio? Déjenme saber en los comentarios. Otra cosa, se cree que Crazy Deid es el responsable de las plantas o tal vez son tratadas como algo superior en pocas palabras como personas. Este misterio no tiene sentido. Es algo raro y muy bizarro que nos muestra todo el juego. El fantasma. Se cree que existe un fantasma en plantas contra zombies en la casa del vecino por algunas razones que mencionaré a continuación, todo eso sería gracias al final del juego, cuando Crazy Deid es secuestrado no hay nadie en la casa, ya que nosotros como vecino estamos en el tejado plantando plantas, recordemos que las plantas no se pueden colocar en sus posiciones en sí mismas, por lo tanto cuando tu cerebro es comido no hay nadie en la casa ya que nosotros estamos en el tejado y Crazy Deid es secuestrado por el zombie colgado, ¿cuál crees que sea la razón? Crazy Deid no tiene casa en plantas contra zombies 1 ya que al final podemos ver una casa o campaña donde posiblemente Crazy Deid vive ahí, pero díganme en los comentarios que opinan acerca de este misterio, aparte de eso, se puede escuchar un grito muy escalofriante cuando es comido tu cerebro, dando entender que nosotros somos un hombre, si nos vamos en la piscina hay dos sillas que posiblemente puede ser la esposa de nosotros que falleció, quien sabe. El zombie jetty es un robot. El zombie jetty se dice que es un robot en el segundo juego de plantas contra zombies 2, ya que en el primer juego, cuando matamos al zombie jetty se le puede ver unas de sus extremidades carne y hueso por lo cual es el zombie jetty real y se dice que nosotros extinguimos el último jetty, posiblemente puede ser un mito, ahora, si nos vamos en plantas contra zombies 2 el zombie jetty emite un sonido extraño y es un robot, ya que si le disparamos muchas veces hasta romper uno de sus pelajes se le puede ver que tiene una parte robótica, en pocas palabras el zombie jetty en el segundo juego es el falso y el primer juego es el real, hice un video acerca de esto, para comprobar que si el zombie jetty es un robot hay que usar una planta que nos ayuda a reiniciar o aturdir los robots, y que creen, el zombie jetty se aturde porque es un robot, lo que no tiene sentido de muchos, nunca sabremos si el primer jetty era el último. Ya que se cree que el doctor zombie inventó al zombie jetty, como un misterio o una broma de parte de los desarrolladores, así que el zombie jetty real es el que aparece en el primer juego, al día de hoy se desconoce el porqué, espero encontrar una información y hacer una teoría al respecto. Los gnomos. Los gnomos son criaturas muy misteriosas que nos podemos encontrar en plantas contra zombies guarden warfare 2, estos gnomos se dice que tiene una religión tienen muchas cosas interesantes como que ellos ya saben de tu existencia antes de que exista tu planeta o que sus flatulencias hacen los agujeros negros y nuestro dios el rey gnomo es muy ingenioso destruye fácilmente a las armas más poderosas de ambos bandos, los gnomos son como los dioses muy poderosos, inclusive tiene un templo en el juego y podemos ver muchos gnomos dorados y nos muestra un nuevo nuevo de pascua, la música de los gnomos. Una curiosidad es que los gnomos empezaron a interpretarse en plantas contra zombies 2 en el jardín zen y algunos periódicos de los zombies aparecían gnomos, lo mencioné en mis anteriores de mis vídeos, lo que no tiene sentido de los gnomos es el templo que tienen ellos, por algo es secreto. No se sabe mucho de los gnomos. Los zombies fueron humanos. Para explicar este misterio de plantas contra zombies, los zombies se dice que fueron humanos antes del virus, por lo cual salieron de los cementerios y van hacia el jardín así como en el primer juego, pero en plantas contra zombies garden warfare existe un cartel y se le puede observar al zombidito versión humana, por esta razón yo pienso que los zombies y cada uno de ellos fueron humanos reales pero lamentablemente no tuvieron una vida normal, ya que posiblemente el doctor zombie hizo experimentos con humanos para convertirlos en zombies, no tiene mucha lógica, pero trato de explicar lo que siento en este cartel, entonces zombidito en realidad no es un niño, si no es una persona adulta pero es enano, y era un turista y su trabajo era tomar fotografías en las playas. Es el único personaje que se le puede ver en versión humana de todo plantas contra zombies. Slenderman. Slenderman aparece en plantas contra zombies garden warfare, pero lo más extraño es que algunos jugadores solo les aparece y otros afirman que nunca había visto a Slenderman en el bosque, hay dos huevos de pascua, la planta carnívora se come a Slenderman y otro es cuando está justo ahí observándote desde la niebla y bosque oscuro, no se puede apreciar mucho, pero si es algo perturbador, no se sabe por qué aparece en plantas contra zombies, tal vez lo hicieron como broma los desarrolladores y así llamar la atención de los jugadores, ya que sabemos que Slenderman secuestra a los niños que se comporten mal en sus vidas este se los lleva y nunca los regresa. Sin duda este misterio no tiene ninguna explicación lógica, pero lo considero más bien un huevo huevos de pascua. huevos de pascua existen muchos huevos de pascua en plantas contra zombies garden warfare, los huevos de pascua son secretos o haciendo referencia en otros juegos o caricaturas, bueno en esta ocasión nos podemos encontrar con un megalodón que sale bajo del mar, también podemos encontrar referencias de caricaturas como bob esponja, box bon y el conejo y mucho más, el popeye, los huevos de pascua no son un misterio por lo cual no hay tanta información acerca de los huevos de pascua, simplemente lo colocan como broma o un secreto dentro del juego así para que los jugadores vayan a descubrir esos secretos que oculta en los videojuegos, los misterios, huevos de pascua e inclusive algunos códigos ocultos o mapas, sin duda nunca faltarán esos secretos en plantas contra zombies, gracias por ver este video, dios te bendiga.